Música 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 Más, mój, 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 mój Mój, 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 mój ¿Qué pasa con David? No reacciona a David. No reacciona a David, no reacciona a Piotr. ¿Puedo hacer una pinta? ¿Puedo hacer una pinta? ¿Puedo hacer una pinta? ¿Puedo hacer una pinta? No, no, barn neighbor, j ди a Barca us En Blow stinks ¿Puedo hacer una pinta accion? Tu gires ¿Puedo hacer una pinta ¿Puedo hacer una silla...? ¿Tack, asumbré otra cosa? Sí, por, entonces es estar así ¿Construina de esta nada? Bueno, pues yo creo que en donde me eterne El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.